No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis amados de Cristo para las Naciones. En esta mañana, como todos los días de lunes al viernes, con el devocional, el tema de hoy es la ansiedad, la ansiedad de la cual nadie se escapa, porque vivimos un mundo, un tiempo donde verdaderamente hay mucha inseguridad. En mi país, por ejemplo, la inseguridad ciudadana crece cada día más. Es un tiempo de incertidumbre en que vivimos, necesitamos recordar que nuestro Dios está siempre con nosotros y que Él tiene el control de todo. Ahora, vamos a ver qué dice la ciencia, vamos a decir, en cuanto a lo que es la ansiedad. ¿Qué dice el trastorno de la ansiedad? Sentir ansiedad, dice, de modo ocasional es una parte normal de la vida. Eso yo estoy de acuerdo. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, miedos excesivos, persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos, de ansiedad intensa y de miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos. Vamos a decir, en otras palabras, ataques de pánico, ¿no? Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y puede durar un largo tiempo. Es que la persona ya piensa, dice, bueno, va a haber escasez, ¡uh, ya, nos vamos a morir! No, o sea, la persona se anticipa a lo que todavía no ha acontecido y vive mal, vive en ansiedad y tremendamente el cuerpo se resiente, se enferma, porque Dios no nos creó para pensar, para estar ansiosos y pensar cosas negativas. La palabra de Dios nos exhorta a que pensemos que no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y dénle gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? En ella encontramos la luz. También en el Salmo 46.1.2 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Mis amados, por más que veamos lo que veamos, por más las noticias que no sean buenas, nosotros hemos depositado nuestra confianza no en un hombre, no en un líder, no en un pastor, sino en el Dios Todopoderoso, en el Dios Todopoderoso, nuestro Padre amado en Cristo. Dios está atento a nuestro clamor. Torre inexpugnable es el Señor, el nombre del Señor. A ella correrán los justos y se ponen a salvo. La palabra de Dios diariamente nos anima que podamos estar descansando en Él, que podamos estar tranquilos. Dice, ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, mi amiga que me estás escuchando, mi amigo, porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas. Josué 1.9. Entonces, ¿por qué andas ansioso, ansiosa? ¿Por qué tienes que dar la cabida a los recuerdos del pasado? No traigáis a memoria los recuerdos pasados, dice la Biblia. Y si es que ya no eres un adolescente, eres una persona mayor, ejercita el perdón, aun cuando esa persona que te dañó, que te hizo daño, puede ser tu mamá, que siempre quería verte hacer cosas, y cuando tú estabas descansando, vamos a decir, o sentada, te insultaba, te ofendía, porque ella siempre quería verte haciendo algo, algo útil según ella. Pero esos recuerdos, deséchalos y perdónalos, dile mamá, nombra a la mamá, yo te perdono por esto que me hiciste este daño, porque ahí hay una herida ya. Cuando ya tú tienes más de 40, 50 años, ya no es normal que sigas recordando eso, esos recuerdos, esos pensamientos, porque eso habla de que no has perdonado. Tienes que perdonar y olvidar y constantemente orar por esa persona, como te repito, aun cuando esa persona no esté viva ya. Ir a tu cuarto, cerrar tu puerta, poner una silla frente de tu cama, te sientas y le dices a la silla, como si tu madre estuviera sentada, mamá, yo te perdono porque me decías esto, 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 y el otro me ha hecho daño, esto me ha hecho daño, yo te perdono. Y diariamente hasta que salga eso, porque tú vas a ver un cambio, tú vas a tener una paz y un sosiego que antes no tenías. Es porque he tocado este punto, porque veo que hay mucha gente ansiosa y yo no me escapo, porque estamos en un mundo que lo malo se contagia muy rápido, lo bueno no, pero lo malo. Ahora, la ansiedad no es del todo mala tampoco. Vamos al otro lado también. El rey David escribió, ¿cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? Salmo 13, 2. La palabra de Dios para todos es, mis amados. ¿Qué le ayudó a seguir adelante a David, al rey? Orar le permitió contactarse con Dios en su angustia, convencido de que él lo amaba. En el Salmo 13, 5 puedes leerlo y en el 62, 8. El Señor, nuestro Dios, nos invita a desahogarnos con él cuando tenemos ansiedad, pues él se interesa por nosotros. Primera de Pedro, 5, 7. Ahora, ¿cuál es la parte buena? La parte buena es que vamos a ir a Dios, al Todopoderoso, a nuestro Padre amado celestial, que él es el único que nos puede dar el sosiego, la paz, que sobrepasa todo entendimiento. También esa ansiedad nos debe llevar a hacer algo por aquellos que queremos. Podemos, puede aliviar la inquietud que sentimos por ellos. Ahora bien, a veces podemos aprovechar esa ansiedad para hacer algo útil, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo sintió inquietud por todas las congregaciones, hizo todo lo que pudo para animar a aquellos por quienes estaba preocupado. En 2 Corintios 11, 28 lo podemos ver. En ese sentido, su ansiedad fue una ventaja, pues lo motivó a ayudar a otros. Lo mismo podemos hacer nosotros, ya que no mostrar interés o ser indiferente sería una señal de falta de amor por los demás. ¿Qué dice Proverbios 17, 17? En todo tiempo ama el amigo y el hermano, nace para tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo, más el hermano para la angustia es nacido. Ahora, otra versión. Dios habla hoy. Un amigo es siempre afectuoso y en tiempos de angustia es como un hermano. En todo tiempo ama el amigo, la versión de la Biblia de las Américas. En todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para el tiempo de angustia. Mis amados, que nuestros sentimientos no nos arrastren a hacer locuras, a caer en una enfermedad, porque mucha gente vive enferma consumiendo pastillas ansiolíticos, porque no pueden dominar su ansiedad. Si en algún momento estamos ansiosos, doremos al Señor que nos dé una guía, que esa ansiedad nos produzca algo bueno, como lo hizo en Pablo, en el apóstol Pablo, y como lo hizo también David, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra de Dios, es un recurso infalible. Dios está al control. Hay muchas personas que se angustian por error del pasado, como lo hemos dicho ya, por lo que deparará el futuro, por la situación económica. En realidad nosotros tenemos los recursos, que es la oración, el poder acercarnos al Señor, el poder descansar en Él, pedirle que nos dé esa paz, esa calma, ¿verdad? Un sabio, un hombre sabio, como hablamos ayer de la sabiduría, ahora vamos a hablar de cómo aplicar esa sabiduría, acercándonos al Dios de la gracia, del favor, aquel que nos da la paz, esa paz en medio de la tormenta. Acerquémonos pues a Él confiadamente ante el trono de su gracia. ¿Qué les parece, mis amados, si oramos a Dios, poniendo todas nuestras preocupaciones y ansiedad en sus manos? Amado Dios, Todopoderoso, Jehová de los ejércitos es tu nombre. En ti está nuestra confianza, Señor, y queremos descansar en ti, aun cuando el panorama de este mundo, la situación que estamos viviendo es bastante tenue, bastante insegura, no nos da ningún aliento para seguir adelante, pero tu palabra dice lo contrario, que la preocupación, la ansiedad, agobia a la persona. Una palabra de aliento, en cambio, anima, dice tu palabra, Señor. Por eso queremos que nos hagas personas sabias, que hablemos con sabiduría, que demos palabra de aliento, que demos buenas noticias. Señor, nosotros pertenecemos a tu reino. Ayúdanos a compartir el mensaje de salvación para que las personas no vivan en angustia. La palabra tuya promete limpiar toda lágrima de los ojos de aquellos que están sufriendo injusticia y que la muerte no será más, ni existirá ya el lamento, ni el clamor, ni el dolor. Señor, llénanos de tu amor y tu gracia, que tu Espíritu Santo nos guíe en este día para dar palabra de aliento a los que nos rodean, para no decaer por las noticias que nos dan. Señor, queremos descansar en ti. Tú eres el Dios de la esperanza. Tú eres el que puede llenar de todo gozo y paz nuestros corazones, como lo dice tu palabra en Romanos 15, 13. En ti está nuestra esperanza, Señor. En ti solamente, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas en este día. La vida de nuestros hijos, esposos, esposas, nuestros familiares, seres amados. En el nombre de Jesús. Y oramos para que este mensaje pueda llegar a mucha gente, Señor. Ayúdanos a compartir esta palabra tuya para que hayan esperanza en ti, Señor. Porque tú eres el Señor de la paz y el sosiego. El amor y el favor. En el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Señor. Te decimos que te amamos. Y queremos vivir en obediencia. Gracias por tu Santo Espíritu que nos redargulla toda verdad. Amén y Amén. Amados, bueno, yo me alegro mucho de poder compartir con ustedes en esta mañana. Ya será para la otra semana porque ya estamos a viernes en el que podamos estar juntos nuevamente. No se olviden de orar por esta servidora. Y no me voy a despedir sin antes darle saludos a Alejandrina Aira Silva. Gracias, hermanita, por tu presencia. Gracias. José Luis Silva Gómez, nuestro hermano de México. Olivia Gómez. Gracias, Olivia, por tu presencia. Alejandrina Ronces. Gracias por tu presencia, Alejandrina. Que Dios bendiga tu vida y la vida de tus familiares. Manuela Barado. Gracias, dice ella. No dice de dónde es, pero Manuela Alvarado debe ser, ¿no? Manuela Alvarado. Manuel Alvarado. Que Dios te bendiga, Manuel. Bueno, con esta servidora se da hasta el día. No se olviden que estamos en Rambler, que es una plataforma igual a la de YouTube. Y también allí se pueden suscribir. Ahí pongo videos que aquí no subo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Los quiero mucho, los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Bendiciones.